Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de qué pasa con las nuevas generaciones, ni novios, ni amigos, ni nada, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué es la relationship? Y para eso vamos a hablar hoy con Alejandro Vietma, que está con nosotros, que es psicólogo, licenciado en Psicología de la UBA, coordinador de grupos LGBTIQ+, y escritor también para hablar de los nuevos vínculos, ¿no? Tenés un libro que se llama Amores Diversos, ¿eh? Así es. Se va a chusmear, se va a chusmear. Bueno, queremos hablar de esto. ¿Qué es la relationship? La situation-ship, en realidad. Bueno, situation-ship viene de, justamente, relationship. Tiene que ver con una relación amorosa, la relationship, en inglés, y se cambió el término para hablar, no de relación, sino de la situación, de algo más momentáneo, no de algo tan que trasciende en el tiempo, en principio. Después tiene otras, varias características, ¿no? Pero eso, se trata de diferenciar que no es algo que tenga que ver con un compromiso de lo que llamábamos una relación convencional o tradicional, y sí, con estas nuevas formas de vincularse, sobre todo entre jóvenes, pero no tan jóvenes también, y que van cambiando con los tiempos, con la tecnología, con los modos de conectarse con los otros. Claro. Se habla como del fin del amor, que hay un libro de Tamara Tenenbaum, no sé si lo leíste. Sí. Que, bueno, habla de esto, de que se terminó este amor romántico en el cual estamos inmiscuidos culturalmente, que dice que el amor es para siempre, fueron felices para siempre, y por eso por ahí tiene que ver esto como alejarse de ese amor romántico y venir a esto que sería como algo más liviano, ¿no? Algo que no te tengas que involucrar. Como leí bastante que decía, como que no tenés que sufrir. ¿Qué onda con el miedo al sufrimiento? ¿Por qué no te querés involucrar? ¿Qué pasa ahí? Y porque si uno sufre, digamos, se muestra vulnerable, se expone, entonces se escucha bastante esto del no compromiso, no me quiero comprometer, incluso desde la previa ya, ¿no? Cuando conocen a alguien, escucho mucho en los pacientes esto de, es un trabajo conocer a alguien ahora, ¿no? Y porque es un trabajo, porque me parece que está esta cosa también del narcisismo, del amor propio, que viene a decir, no, primero yo, y esto me está sacando tiempo, ¿no? También, eso, bueno, porque cada uno, viste esto de todos hacemos mil cosas a la vez, tenemos nuestros espacios, nuestros amigues, otras relaciones, y uno no quiere como ceder a eso, salvo que entre en juego el enamoramiento, esto que decías vos, del amor, no sé si coincido tanto con el fin del amor, ¿no? Me parece que estamos en un tiempo transicional, en un montón de sentidos, en un montón de aspectos, y todo el tiempo... ¿Transicional a qué? ¿A qué? A estas nuevas formas de vínculos, de... Yo creo que lo que se perdió es la exclusividad, perdón, o el ideal del amor romántico, de una forma, se pierden esa cosa de hay que ser de una manera, hay que pensar de una manera, hay que sentir de una manera, entonces lo vemos con las diversidades, ¿no? Hasta lo LGBT queda viejo, ¿a qué vamos? Vos decís, bueno, ahí vamos a lo no binario, lo muestran las personas trans también, antes era como, se criticaba, se juzgaba a los gays, a las lesbianas, ahora eso ya ni se habla, o se habla, pero mucho menos que antes, o se juzga o se critica menos que antes. Después, bueno, con las leyes, con un montón de cuestiones que son globales también, no son solamente de Argentina, se va cambiando eso, me parece, o sea, ¿a dónde vamos? Respondiéndote, es a que no se piense solamente en el amor romántico como la única forma de relacionarse, esto de casarse, lo que decías, el para siempre, eso ya no va más, nada es para siempre, creo que algo de eso también nos enseñó, por lo menos a mí. Fabiana Cantilo, a mí. Fito, me encanta. El atravesamiento de la pandemia, chiqués. Claro. ¿No? Digo, que ya esto de la palabra, lo incierto, la incertidumbre, y en las relaciones eso fue atravesando también, el vamos viendo, vamos viendo, nos hablamos el sábado a ver si podemos, eso también da, como, ya no queda, no hay fijeza ahí, ¿no? Antes se hablaba, nos vemos, listo, la cita queda, cita, ya estoy viejo, ya quedaba, yo, psicólogo, agendaba, agendaba ahí, encima te hago así, viste, ni siquiera el celular. Pero, y eso, y ya quedó, el vamos viendo esto de la situationship también, de las ganas que cada UNE tenga de ese momento. Porque por ahí el sábado a la tarde ya me surgió un plan mejor, o que me gusta más a mí. Y bueno, por eso se tarda en confirmar, en el mejor de los casos, algunas veces se deja plantado al otro, qué sé yo. Quiero abrir el teléfono para que se puedan comunicar con nosotros, 11-404-19660. Decirlo vos, Julio. 11-404-19660, 11-404-19660. ¿Cómo es el tema de tu relación actualmente, no? Como si te cuesta, no te cuesta, pero yo tengo amigas por ahí de 24, 23, que siempre me están comentando esta situación de que conocen a alguien, y que de repente, nada, le aclaran mucho de antemano cómo viene la situación, porque ahora es como que hay una cosa, creo que también tiene nombre esto, que son todos neologismos, muy, muy recientes, no sé cuánto, ahora lo voy a encontrar, es hardballing, creo que se llama, que es una tendencia de citas honestas, que vos le decís absolutamente todo lo que vas a querer con esa persona para que desde el vamos ya esté anticipada la situación que viene a futuro con esa persona. Es hardballing, se llama así. Sí, bueno, no sé si hay que aclarar todo, porque no sabés. Eso te iba a preguntar. Claro, no sabés. Hasta el momento del encuentro, yo siempre digo, con todo lo que pasa con las aplicaciones, que yo trato de, escucho a los pacientes, a las personas que vienen a los grupos que coordino, de un lugar de no juzgamiento, de no moral, yo los escucho. Después vemos algunas cuestiones que tienen que ver con cuidados, a nivel salud, a nivel recaudos de, no sé, esto de las aplicaciones, es complicado meter los peligros, meter a tu casa a un desconocido, qué sé yo. Claro, por eso yo decía la otra vez también con parejas abiertas, este tema de que queda un agujero ahí con el tema de las enfermedades, con el tema de qué pasa si de repente viene un hijo, que no estuviste buscando, pero apareció. Siempre se trata de, o sea, por lo menos yo hablo de relaciones primero consensuadas, entre adultos, y con la salud sexual y reproductiva, ¿no? Claro. Después el otro, responsable, después el otro también, uno no va a estar ahí como policía, viendo qué hace, no sé, el otro es adulto, pero lo que decías vos, de anticiparse tanto también, le digo, chicos, ¿no? O sea, esto de meter a alguien a tu casa, por ahí lo digo desde el lado del prejuicio, ¿no? Meter me suena mal, pero se entiende, ¿no? Arreglar algo con alguien que no conoces y ya está a la media hora en tu espacio de vivienda, no sé. Como digo, repito, trato de no juzgar, pero digo, no sabes ni cómo va a oler esa persona, esto de anticipar, ¿por qué anticipar tanto si no sabes si va a haber onda, si te va a aburrir, si va a decir algo, vas a escuchar algo, o si al revés, o no tiene onda con vos. Bueno, pero digo que hay una un poco de esta tendencia, por esto de que decía del amor propio, de que hay muchas personas que te sientan las bases directamente, porque lo escuché que me han contado, y arrancan esa relación, le dicen todo eso, obviamente después no sabes qué va a suceder, pero hay como un inicio donde ya sabes que te estás involucrando en algo así y que puede terminar así, en nada básicamente, eso es lo que digo. No, de lo que me gusta, de lo que decías es el significante, el término honestidad, la sinceridad, ¿no? Porque el que avisa no traiciona. Bueno, yo tengo esta situación, hablando de situationship, o de relationship, tengo esta relación, te va, no te va, pero yo te aviso, digo, hay ciertos códigos, ¿no? Que si uno quiere algo más que sexo con un otro, ¿no? Porque a veces no hace falta aclarar nada, si uno... Pero, si, ahora, esto no sería una manera también como de, de no, de dejar la guardia alta, y no, como no, no dejar en... No comprometerte a nada. mirá, yo quiero esto, 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 y yo te puedo dar esto, esto, esto y lo otro, pero... Es para que, resumiendo, es, no quiero compromiso, es siempre eso, ¿o no? Sí, no, no estaría como el salto ese al abismo que se le dice, que no sabes qué va a pasar, si la pileta tiene agua o no, como que uno se ahorra ese paso de la incertidumbre, que también es la parte entretenida, ¿no? Claro. De una relación, capaz. Sí, lo contingente, los imponderables, porque uno puede aclarar un montón de cosas y después te enganchas. Claro, total. Digo, así que también, tan tomar entre pinzas lo que dice el otro. Me imagino una charla así de honestidad, ¿no? Como quiero esto, quiero lo otro y después no. Entonces, como yo soy esto, mirá que yo no me enamoro fácil, ¿eh? Claro. Mostrarse como... ¿Y qué, pero qué pasa con la autoestima también? Porque es el vamos viendo, bueno, veo si tengo ganas. Sí, como qué pasa con la ansiedad, con el panic attack, con todo lo que te va... La persona que, porque si a mí me dice, vamos, tengo 44, capaz no estoy muy acostumbrada. Con el que viene Gustavo Bermúdez. Pero claro, viene Gustavo Bermúdez. Sí. Y me dice, bueno, no sé, vamos viendo, vamos viendo, es como que es un balazo a la autoestima para mí, ¿entendés? ¿Qué pasa con esas personas? ¿En qué sentido? No me eligen. No me eligen. Con la inestabilidad que te surge a vos como persona. Hace tu lugar en la agenda, querido. Eso me sale. ¿Entendés? Bueno, pero tiene que ver con algo generacional, porque lo de las nuevas generaciones, realmente van con el flow o de repente también lo sufren, porque yo lo veo que hay un sufrimiento también en las personas, como que están en esa cuerda floja todo el tiempo de decir, sí, pero no, sí, pero no. Por eso hablaba de transición. O sea, hay de todo en este momento, sobre todo si laburo yo por lo menos mucho con las diversidades, las disidencias, también las singularidades, ¿no? No te puedo decir, esto pasa con todos los jóvenes hoy. Claro. No, porque también hay personas que se enamoran y también personas jóvenes, hombres, mujeres, no binarias, lo que sea, pero también esto que está de moda hoy, la toxicidad. Entonces, me llama, que sería la contracara, ¿no? Claro. Tengo 30 llamadas perdidas de mi novio o mi novia. Claro, eso también puede ser algo que está bueno. todo eso convive hoy. Respecto a la autoestima, bueno, quizás, a mí me parece que, lo que decía antes de, el que avisa no traiciona, si vos querés otro tipo de relación, y quizás tendrías que buscar por otro lado. Totalmente. ¿No? Para no sufrir vos. Exacto. Después, no sabemos qué va a pasar, si el otro se termina enganchando también, pero... Bueno, acá hay un mensaje, dice, las relaciones sociales se han vuelto a una situación de mercado, por eso tenés que decir lo que querés, es como ver la etiqueta del producto para saber si compras o no. Se sufre la exposición y valoración de las personas cual producto de mercado en las apps de citas, dice. Claro, cuando dice mercado, a mí se me viene como que estamos en este capitalismo de consumo, que de repente te compras algo, te copas, está brillante, nuevo, que bueno, pero cuando ya se empieza a apagar ese brillo, de repente lo cambio. ¿No? Como en esta sociedad de consumo. Puede ser. Un paciente me decía, estoy como ahí en una aplicación, ¿no? En Grindr, en este caso un varón gay, es como un catálogo. Claro. La góndola. Sí. Lo mismo, no hago juicio de valor, está eso, vos elegís si querés, no. Pero sí, sobre todo con el uso de la tecnología, que es, que no dijimos del tema de, respecto a la situation ship y la generación Z, por ejemplo, que es a partir de los 90, a fines de los 90, a 2.000 y pico. Ya nacieron con la tecnología, ya nacieron con internet. Entonces, todo lo que decís es verdad, atraviesa, y cada vez más, los, el capitalismo, lo cibernético, y lo virtual, la imagen. Entonces, uno va, esto, esto creo que es importante, ¿no? Hablando del compromiso, no compromiso, y no querer laburar en la previa, qué sé yo, uno está cómodo desde su casa, o aparte, no sé, viendo esto, ni siquiera tiene que salir de su casa para, para calentarse, no sé, o termina masturbándose, y no, no llega a un encuentro. Claro, la pandemia dejó no solo home office, home lab. También, también, ¿no? Como era de que hacían, la vida llamada, sexting. Sexting, bueno. Hay mucho sexting, sí. Bueno, son cambios. ¿Qué tipo de producto, qué tipo de producto? ¿Puedes comprar algo? No, porque me quedé con el capitalismo. ¿Qué tipo de grupos, estás coordinando? Cuando hablas de grupos, que lo han mencionado, como para entender, ¿quiénes se juntan? ¿Qué hacen? Mirá, yo coordino hace 20 años, grupos de reflexión, de encuentro, de par, de charla, de debate, entre varones gays. También eso es una buena pregunta, porque fue cambiando, hasta las etiquetas, cuando decían, otra vez, el fin de las etiquetas, no etiquetemos más. Pero es como que hay un punto donde necesitas. Totalmente, yo recontrabanco las etiquetas, porque hay mucha gente que se identifica, o se siente muy, con las nuevas sobre todo, ¿no? LGBT, Q, más, sí. Más, el más es lo que más me interesa, porque, digamos, ahí están hasta los asexuados. Parece maravilloso que si hablamos de diversidad sexual, haya gente que no se esconda y que incluso se sienta orgullosa en las marchas de tener una bandera, yo soy asexual, tengo mis derechos, ¿no? Porque si no, todo el tiempo estamos hablando de lo sexual. Es una sociedad, me parece, globalizada, me parece, pero hipersexualizada, y se quedan muy por afuera los que no sienten eso. Y yo no estoy acá, pero bueno, son todos enfermos, hay patología ahí, el caso por caso, pero digo, ahí, respondiéndote, esto de varones gays. Bueno, algunos ya no se sienten varones, otros ya no se sienten gays, ¿no? Como todo el tiempo eso también, en las situationship, en las relaciones, se va modificando. ¿Y qué se sienten? ¿Qué se sienten? ¿Cuál es la conversación? Como te digo, el caso por caso, te digo, hay algunos... Todo es particular. Sí, en general, varones gays, pero con este advenimiento de lo no binario, de cuestionar todo lo binario, todo lo establecido, también en el medio, algunos, en este caso algunas, se asumieron trans. Y bueno, y si son, o se sienten mujeres, por ejemplo, y le gustan los varones, o su orientación sexual, entonces es hétero, ya no es un grupo de varones gays. Entonces ahora se llama diverses. Eso es lo que te quería preguntar, si después... O disidencias, como se dice ahora. Más allá de los colores y las etiquetas, si en el fondo los conflictos son todos iguales, más allá de las particularidades, digo, si siempre está el amor de fondo, la relación, el compromiso, siempre, digo, el conflicto al final es el mismo, ¿no? Siempre. Siempre. Siempre se sufre más que nada por el desamor. Todos hablan de amor. No se habla del desamor. ¿No? Hablando de lo que decías vos, la autoestima. Te pega como una cuchillada. Sí, a fin de cuentas todos queremos ser queridos. Totalmente. Siempre eso, siempre fue cambiando. Digo, hace 20 años hablábamos de cómo se sale del closet frente a los padres. Claro. Hoy alguien que sigue en el grupo dice, ¿cómo le cuento a mi nieto? Oh, wow. Por ejemplo, ¿no? Fueron cambiando las temáticas, lo laboral, el mobbing, ¿no? Todo el mundo dice bullying, todo mal, los medios de comunicación, todo mal. La televisión, me hicieron bullying, no sé, bowling, me hicieron para aclararlo acá. El móvil es el acoso laboral. Ah. De índole... Mobbing con doble B larga. Sexual, digamos. No necesariamente. Acoso... Claro, es como el acoso laboral o psicológico. Ah, ok. ¿No? Como si fuese el bullying es solo para las escuelas. Ah. ¿No? Eso se generalizó, me hace bullying. Están dos compañeros, no sé, dos amigas en un bar y una le hace un chiste, me está haciendo bullying. Bueno, no. Eso, ah, ok. Eso es entre pares, ¿no? En las aulas. El mobbing es entre compañeros en un ámbito de trabajo o de tu jefe hacia vos cuando hay una simetría. ¿Un club deportivo donde van chicos, por ejemplo? Y se habla de violencia, no sé de qué tipo, por ejemplo. Yo pienso en el bullying como a menores, o sea, de menores. Por decirlo, el técnico, los padres que... No, 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 ponele... Entre compañeros. Los mismos compañeritos en la escuela de fútbol no sería un aula, pero también hay situaciones ahí. Eso es... Sí, se habla de, bueno, o acoso o violencia entre compañeros. El término bullying, entonces, es en esa aula. Sí, salvo que sea algo educativo, ¿no? Claro. De establecimientos escolares, todo eso. Eso es bullying, ¿no? Se puede, igual está buena tu pregunta porque me dejas pensando, se generaliza también porque bull, to bull, en inglés, es intimidar. Entonces, por eso, quizás también está en las calles, ¿no? Claro. Pero, o sea, primariamente fue aulas. Ok, perfecto. Mi duda es también si tiene que ver con las consultas y los problemas con estrato social, con geografía, con determinados sectores y grupos. ¿Eso va variando o sentís que todo ya está más abierto y todo igual? ¿Qué cosa? ¿Las demandas? No, no, las demandas y los conflictos, digo, si son los mismos conflictos, si se definen, uno tiene la sensación de que en las grandes capitales está todo como más abierto y más, así que te retirás 40 kilómetros y sigue siendo más o menos lo mismo, digo. Sí, lo mismo para mí, momento transicional. Estamos mejor, leyes igualitarias ayudaron un montón, yo creo que fue una bisagra pero tremenda la ley de matrimonio igualitario porque el debate de la sexualidad, las diversidades, la pregunta de Mirta, todo eso empezó en la previa de la aprobación de la ley 2009, 2010, hay pibites que ahora ya nacieron con la ley de matrimonio igualitario, entonces no pueden pensar como antes no se podían casar dos varones o dos mujeres. Claro, como lo que nacimos con la ley de divorcio, que es decir, ¿cómo se podían divorciar? O el voto femenino, etcétera, totalmente. Pero también yo hablo de dos cuestiones ahí, una fuerza colectiva, esto de la idea de comunidad, de intereses comunes y una fuerza ahí que es imparable de la comunidad LGBTIQ+, es imparable un millón trescientas mil personas en la última marcha, por ejemplo. los que dicen nos van a sacar los derechos y ganan la ultraderecha, yo no tengo miedo de nada, me parece que es como el día de hoy, memoria, verdad y justicia, aguante, hay cosas que no van a retroceder para mí, ¿no? Es tan fuerte la, no sé, el trabajo de más de 40 años de organizaciones LGBT o de madres, abuelas en cuestiones de derechos que para mí eso ya está instalado. Por un lado te decía lo colectivo, por otro lado la singularidad, ahí me vuelvo a parar en el psicoanálisis, ¿no? El caso por caso. Alguien de 20 años aún hoy le puede costar viviendo en Palermo y hay una travesti o un montón de personas trans docentes en pueblos. ¿Y cómo hacen? Dicen, ay no, yo no puedo porque mi papá no sé qué, le voy a dar un disgusto. Bueno, y hay un montón de gente súper importante que abre caminos, mentes, corazones, y está. Entonces, no, es un poco y un poco, es tu fuerza individual algo que en mi caso, por ejemplo, para no ser tan teórico, me volvió resiliente. Un pibito de Ciudadela, voy a cumplir 50, chicos, o sea, imagínense, 80, pibes de Ciudadela, recontra bullying, etcétera, 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 digo, familia católica, entonces, como decía Osvaldo Bazán, en Historia de la Homosexualidad Argentina, crecimos con esos tres conceptos, ¿no? Pecado para la Iglesia, delito para todo lo que sea leyes y enfermedad para la ciencia. entonces, yo me sentía esto, único en el mundo, solo, solo, súper solo, niñez o infancia, como se dice ahora, adolescencia, la peor etapa de la vida para sufrir y para, y yo, no es que me sentía, estaba solo, por suerte después, como muchos de los varones gays, tuve tres amigas en el secundario, por suerte, si no, no sé qué hubiera pasado. Y yo ni me iba a imaginar que iba a llegar a hoy, que iba a laburar en diversidad y todo el tiempo actualizándome y me hizo fuerte en eso. No podía hace 30 años hablarte a vos mirándote sobre mí. Yo siempre digo, no sé si les interesa hablar de eso o cambiamos de tema, pero digo, 8, 9, 10 años empezaron a decir, puto, marica, ¿se puede decir todo eso? Sí, todo, todo. Nena, cuando yo ni sabía lo que era el sexo, no la homosexualidad, el sexo, era un niñe, bueno, las pibas trans, 11, 12, 13 años, la siguen echando hoy del NOA argentino, de sus casas, dulces hogares, ¿no? Digo, lo que me pasó a mí haciéndome cargo fue esto, así crecí, escuchando, estamos en una radio, escuchando mi adolescencia, salvadoras, voces salvadores de Sandra y Celeste, referentes máximos en esa época, hasta hoy, Celeste lo más, digo, cosas que me ayudaron, pero yo estaba re solo, y fue triste, fue, y lo pude pasar, y después vino el primer enamoramiento, después vino el primer novio, después los 20, y qué sé yo, y hablarlo con mis viejos, mi viejo ya no está, pero, bueno, súper católico, súper difícil, se murió hace poco, a los 91 años, ya era grande, y bueno, también, esto fue, y cómo, cómo fue con él eso, y fue duro, pero, fue duro, nadie me echó de mi casa, también tuve ciertos privilegios, debo decir, pero, yo sentí ahí, que no sabía bien que me estaba, hablo volviendo a la infancia, lo que me decían, pero, pero sí sabía que estaba mal, que yo era el equivocado, de hecho, una de las frases de mi papá fue, cambia, mi adolescencia, ¿no? ya un poco más tarde, perdón, ¿a qué edad le dijiste a tu hijo? Y eso fue a los, que pude hablar y todo, 19, o sea, sorpresa total, toda mi pared, igual ahora, no quiero hacer, ahora nos reímos con esto de cambia, pero hace 20 años, cambia, no sé si nos hubiésemos reído, no sé si hubiésemos dicho así, bueno, cambia, no, el problema sos vos, claro, o sea, yo jugaba con las nenas, cuando era niñe, 8, 9, 10, esto, no sé, una maestra citó a mi mamá, porque yo jugaba al elástico en el recreo, recreo, bueno, me tuve que reprimir eso, no jugué más, con las nenas, entonces, esto de la soledad, ¿no? Ese es uno de los temas que se habla mucho en los grupos, también volviendo a la temática. Bueno, y todavía pasa, yo, me pasó, yo tengo un hijo de 6 años, que se compró ahora para su cumple, unos botines fucsia, y, fue al cole, fue a jugar, y uno de los amiguitos le dice, che, ¿por qué no te pones unos zapatos azules? Unos botines azules, porque eso es de nena. Claro. Y él le dijo, no, no es de nena, los colores no son de nadie, los colores son colores, le dijo él. Y además tengo azul y negro, y bueno, ¿por qué no te los pones? Le dijo, no, porque están viejos, ya, bueno, entonces regalalo, le dijo, le traigo una conversación que se dio ahí, pero era la segunda vez, que él le decía esto, y viene León y me cuenta, y le llama la atención, yo le digo, bueno hijo, pero si a vos no te molesta, vos por ahí lo que le podés llegar a decir es, a mí no me molesta, pero por ahí podés ofender a otra persona, y ya. Pero no me quedé con eso solamente, de que mi hijo lo tenía resuelto, sino que fui a decirle a la madre, porque no me lo aguanté, no me lo aguanté, y le digo, che, mirá, pero buena onda, ¿no? Como estaban hablando los dos, y de repente tu hijo le dijo que ese color era de nena, cada uno forma como quiere, pero por ahí no está tan bueno, le digo, porque no es así. Vos sabés que me hiciste acordar, hay más de 12 años, tenía, la típica de bajate el guardapolvo, porque lo tenés muy arriba, y la concesión de ella es, pero si ellos tienen pantaloncitos cortos, y no le decís nada. Claro. Claro. Fue muy bien, fue muy bien, pero bueno, te das cuenta que todavía hoy sigue. Sí, pero hay una diferencia, está buenísimo lo que decís. las madres, ¿no? Los feminismos, las mujeres, empoderamiento, todo eso está buenísimo. Digo que esa es la diferencia que puedo hacer respecto a lo que me pasó. Yo no estoy en un lugar de víctima, quiero aclarar, estoy muy bien, soy feliz, todo eso. pero cuando hicimos, editamos dos libros, ¿no? Con Vero Dema, periodista, hicimos Les Rares, y bueno, anduvo reviando, reviando todavía, y después Amores Diversos, y con las notas de Les Rares, en las entrevistas, yo decía, no desde el lugar de esto de víctima, pero decía, che, cómo me hubiera gustado, que una sola persona en mi vida, en ese momento, me hubiera dicho, Ale, está bueno que seas raro, sé como vos, querés ser, vos sos esto, raro, entre comillas, Sí, sí, sí. Pues digo, bueno, no pasó, listo, estoy acá. O los raros son los otros, no sé. Sí, o todos, todos somos raros. ¿Quién es perfecto? Y yo, yo no quiero ser perfecto, yo soy esto, digo, me encanta hacer esto, pero esto lo puedo decir hoy, en ese momento, y la diferenciación, esto que decías de las madres, los padres, es que, ahora cuando, por eso yo hablo de bullying, homo-odiante, que no es lo mismo que cualquier bullying, decía homofóbico antes, ahora no se usa la palabra homofobia, ¿viste? Todo el tiempo tenemos que cambiar. está en movimiento, pero digo, ¿por qué? Porque el pibe, LGBTQ+, diverse, no puede decirle a los padres, que está sufriendo, porque eso es hablar de algo, que no está preparado, para decir, esto que les decía, yo cuando, me empezaron a decir esos insultos, en ese momento, primero no sabía, lo que era, sabía que era algo malo, pero no sabía, pero, después me daba mucha vergüenza, porque lo escuchaba en la iglesia, por un montón de cosas, ¿no? En la iglesia tenés el demonio adentro, básicamente. Bueno, sí, no toquemos, ok, 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 con todo lo que está pasando estos días, ¿no? Sí, tremendo, que me toque, me duele, de una manera particular, también, pero, otro tema, pero, aclaro, no porque haya sido abusado, la verdad que, no, por suerte, pero, te llega muy desatado, pero está, también, pacientes, mujeres, bueno, niñas, no sé, todo mal, es muy común, la verdad, pero la diferencia, en el cambio de paradigma, es que, hoy, una madre, un padre, puede escuchar, y va al humo, al colegio, a defender a su hije, sí, por supuesto, yo le decía la otra vez, que no sé cómo hacer, porque ya, lo separan, por razones, que no dicen, que por asientos, del colegio, del colegio, que lo lleva al campo de deportes, por nenes y nenas, no entiendo, me sacan, ¿entendés? la fila sigue siendo así, también, ¿no? Sí, sí, como que, hay muchos deportes, vos, fútbol, vos, hockey, o sea, ¿por qué? Si hay nenes que sufren por hacer fútbol, eso es lo que decía, y bueno, sí, por suerte, o sea, estamos mucho mejor, por suerte, pero falta, falta un montón. Y la educación, la ESI, que no quiero dejar de mencionar, ¿no? La educación sexual, la ley de, para mí me olvidé, educación sexual integral, perdón, es también, cada espacio, es la micromilitancia, es un tío, en mi caso, con su sobrina, digo, ¿por qué te pintás las uñas? Si eso es para nena, eso es de nena, ¿no? Bueno, pero un nene también, primero ya no soy un nene, pero, digo, cuando tengo gana, puedo hacerlo. Sí, lo decía mi mamá hasta hace poco, que le digo, no hagas más de ese comentario, se puede pintar si se le canta, yo me recaliento. Los colores, perdón, me querías preguntar. No, no, amores diversos, contame un poquito de, de, de qué trata, si son, es tocar la temática, si son experiencias que van contando. Mirá, gracias por la pregunta, Les Rares se trató de testimonios de otras personas, de, eh, el blog Boquitas Pintadas de La Nación, que no es cualquier medio, aún así, nos habilitamos para, 2018, salió la primera edición, Les Rares, o sea, doble lenguaje inclusivo. Claro. ¿No? Nosotros también, metiendo dedito, eh, LGBT, en La Nación, eh, y, bueno, duró ocho años ese blog, y en un momento, Vero, Dema, me dice, eh, Ale, no sé, no están teniendo tanta visibilidad los blogs ahora, ya están como medio muriendo, ¿qué te parece si hacemos un cierre del ciclo con un libro? Y convocamos a, 20, de las 400 historias, en ocho años que, eh, publicamos, y, si quieren, formar parte de ese libro, a mi juego me llamaron, dos, porque ya habíamos participado, laburado mucho, ¿no? en las historias, en esto que me preguntaba, las temáticas, eh, no sé, el bullying, el mobbing, la, las personas trans, todo lo que, después vino, vino después del matrimonio igualitario, ¿no? la ley de identidad de género, etcétera, etcétera, nos contactamos con esas personas, ah, y yo les dije sí, pero como psicólogo que soy, me faltaba algo, viste, esto del seguimiento, no me alcanzaba, como decía, bueno, sí, pero esas, esas historias ya están ahí, ya están publicadas, si alguien quiere, las busca, ¿por qué no les pedimos a esas personas que nos dieron su testimonio hace 5, 7, 8, 4 años? ¿qué pasó hoy? ¿cómo están hoy? Entonces, más trabajo para mí, pero bueno, lo hicimos, lo hicimos los dos, y estuvo buenísimo, porque nos dimos cuenta de varias cuestiones, aunque sean 8 años las cosas, y en Argentina, eh, cambiaron un montón, pero en esas vidas, Diana Zacayán murió por travesticidio, entonces, en ese caso, de Diana Oluana, que ya no está también, eh, les pedimos a dos amigues de ellas, que puedan escribir algo, todos los demás, este cambio de paradigma, que en el blog, muchas veces nos decían, te doy mi historia, todo bien, pero no pongas mi nombre, ni mi foto, cuando le dijimos lo del libro, 6, 7, 8 años después, eh, nos dijeron, es un orgullo, es un orgullo para mí participar, poné mi nombre real, y mi foto, la visibilidad, todo lo que cambió, para bien, ¿no? Bueno, eso fue las rares, y dije, 2020, no dije, pandemia, pandemia, sí, me dije, tengo una madre, no me puedo dar, todo entre comillas, no, no quiero ser respetuoso, el lujo de enfermarme, tengo una responsabilidad con mis pacientes, no, no, tengo que seguir laburando, no me quiero enfermar, me cuide mucho, la virtualidad, quiero hacer otra cosa, quiero salir de mi zona de confort, entonces, eh, escribí amores diversos, que tienen que ver más con literatura queer, con poesía, con crónicas, a modo de, salvando las miles de distancias, con Pedro Lemebel, mi autore favorite, y, bueno, ahí está, y ahí, ¿saben qué? Lo que no había podido hacer, porque, bueno, en las rares también de mis testimonios del bullying, sobre todo, y parte de mi historia, pero digo, me falta algo, me falta algo para, no, no tan conscientemente, de voy a hacer esto, de, le escribí una carta a mi niña interior, no quiero sonar curse, ni coaching, ni autoayuda, nada, pero, me salió eso, digo, que hubiera, necesitado, o lo hubiese venido bien, al Alejandrito, de, me olvidé los libros, chicos, tenía los libros en casa, y se los voy a hacer llegar, tenía uno de cada uno, para mostrarle también la tapa, de, Alejandrito, eh, soplando la, la velita de la torta, de los tres años, tenía una gráfica, todo pensado, amores diversos, AB, Alejandro Viedma, todo pensado, en las rares están los colores LGBT, de la bandera, del orgullo, en amores diversos, están los colores de la, eh, bandera trans, y no binaria, esto de los cambios, ¿no? eh, y bueno, ese fue un texto que, que circuló, que, bueno, se viralizó, está buenísimo, digo, me gusta, y tuvo buena recepción, de cierta sanación, ¿no? Bueno, vos podés, estás, la estás pasando mal, pero, eh, el mundo, la vida, te va a traer cosas, re buenas también, tu laburo, eh, vas a tener a, los mejores sobrinos del mundo, no vas a querer paternar, por suerte, ni maternar, nada de eso, ese deseo, pero, pero hay un montón de cosas, y, y esto, vas a ser un resiliente, un sobreviviente, si se quiere, y, me gustó, me gustó sacar, todavía sigue circulando, está bien, el 13 de mayo, estamos, eh, otra vez, por suerte, en la Feria del Libro, en Buenos Aires, eh, hay algunas invitaciones para el interior, Coronel Dorrego en junio, parece que, presentación, edición de los libros, en Barcelona, en septiembre, así que, feliz, con la escritura también, eh, y esto, para terminar como, que tampoco me lo, me lo programé, en esto de vamos viendo, ¿no? No, no es que tuve un plan de, pero se fue dando, o lo fui buscando, pero, no tan conscientemente, digo, de que le encontré una cosa, una conexión importante, o yo, lo, lo hice, no sé, cómo, entre la psicología, y el activismo LGBT, porque yo también, crecí, todo lo que les conté, de infancia, adolescencia, después, facultad de psicología, en los 90, nada abierta, chicos, como ahora, todo no binario, género, no, homosexualidad, la patología, texto de, bueno, los primeros de Freud, perversión, ¿viste? Cosas así, y ahí también es, si uno, un psicólogo, no tiene que hablar de su vida privada, todavía se escucha eso, ¿no? Yo siempre hago esa diferencia, la heterosexualidad, no es privada, entonces la orientación sexual, no tiene que ser privada, cualquier orientación sexual, aparte de ser algo político, para mí, aparte, tiene que ser pública, lo que es privado, íntimo, es lo que vos haces con tu partener en la cama, tu sexualidad, los detalles, eso para mí es privado, y nunca se van a enterar, pero, digamos, era mi próxima pregunta, claro, hasta acá estamos bien, vos sos muy de preguntar eso, vos sos muy de preguntar eso, sí, porque aparte de eso, es exponer a otras personas, obvio, si hay gente que quiere participar de tus grupos, ya los libros saben dónde conseguirlo, pero digo, o contactarte, ¿cómo puedes llegar a vos, digamos, para ser partícipes? Bueno, lo que más uso es Instagram, quizás ya me quedé, no, ahora es Instagram, ahí está, Ale Viedma Psi, perfecto, Ale Viedma Psi, Ale Viedma, Viedma como capital de Río Negro, ¿no? B corta, y PSI de psicólogo, Ale Viedma Psi, ahí contesto todo, bueno, estoy bastante activo en Instagram, y me gusta, me gusta esa red. Te vamos siguiendo ahí, para ver los nuevos vínculos, las nuevas vincularidades, diversas. Gracias por venir, y bueno, éxito con todo lo que viene, con la feria, y con todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, chiques, la pasé re bien, re cómodo, siempre me pone nervioso en los medios, no tanto como la tele. No se notó absolutamente nada. En serio, siempre me dicen eso, que bueno. Está siendo igual totalmente filmado, esta televisión de ahora. Abrazos, abrazos, y respeto a las diversidades, disidencias, día de lucha hoy también, conmemoración, saludos a todos, escríbanme, respondo, gracias por el espacio, fueron muy respetuosos. Alejandro Biedma, parte de la columna de vínculos de Jimena, aquí en Crossover. Crossover.